¿Cuál pensás que van a ser las claves para el Sábado para que los primos puedan lograr una victoria? Sí, la clave de la semana que vamos a trabajar es teniendo en cuenta el salto que van a hacer ellos de calidad. Es el equipo que va a mejorar. El desafío ahora es poder volver a hacerlo en la semana. La idea es que nosotros también tenemos que evolucionar. Estamos viendo los detalles para evolucionar. Es un partido mucho más duro donde van a tratar de ganar la pulseada de los forwards. Y siempre, la verdad, que no jugará acá en Argentina. Porque pasó eso el Sábado. Por el momento no lo han ganado y el partido se lo pudieron perder. Así que creo que el enfoque va a estar en eso. Va a ser un partido muy duro. Con la pulseada de los forwards. Y no van a tener esos cuartos y eso va a estar. Ahora, por toda la batalla parecería que nosotros estamos esperando a ver qué hacen eso. No va a ser así. Vamos a tratar de poner nuestro plan de juego. Es el desafío. ¿Están guardando alguna sorpresa para el Sábado, Raúl? Sí. Esperemos que haya llegado alguna sorpresa. Porque sin sorpresa podemos tener alguna ventaja. ¿El equipo cómo está? Con los lesionados. Hoy vemos que Hernández también estaba haciendo trabajo. ¿O puede ser que esté en el banco? Está recuperado. Hay que ver cómo llega. Pero ahora ya está, si Dios quiere, maniobra. Ya va a poder estar entrenando. Igual que Hernández, Hernández, Marcos. Son jugadores importantes. Son los que necesitaban a jugar. ¿Qué tal el rendimiento de la primera línea allá en Sudáfrica? Sí. Llego a la verdad. Sí. Han jugado como una gran primera línea en frenta. Y bueno, han llevado adelante ese partido con presencia. Lo que estamos haciendo es ajustando el mundo de tasa. Vamos a poner la verdad. La verdad es que es el siguiente gol. No han puesto ni dificultades. Y eso es mejor para la pobredad. El toro. El toro. Sí. Pero el toro de Cielsa. Pero también Ramiro. También Agustín. Teniendo siendo capitán. Y siendo responsable de la obtención. Y la verdad es que me gustó hasta el nivel. Pensando que es el segundo equipo del mundo también, ¿no? Así que lo que estamos haciendo es ajustando el mundo de tasa. Me han cobrado un Frippino. Me han cobrado un penal que es Trump. Más allá de que algunos digan que puede ser o no lo que cobramos. Pero bueno. No nos volvieron locos en ese momento. Estar estable para que... Bueno, Raúl. Éxito para Puma el sábado. Claro.